Nos encontramos en Opila, en el laguete Cruz, en un árbol mirinario donde nace el agua. ¡Gracias! a ver si el temenio sume el temenio sume como el temenio sume el temenio sume Salud ¿Algo más? ¿Están empinadas? Las primeras Con descansos Seguimos subiendo Estamos a punto de llegar Si se fijan Es la última subida Si se fijan Meかった Si la signa No hay Lamb en boca Al menos Si se fijan Ni se fijan Esäti miedo Quiero ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver la Virgen arriba El último escalón Esa es la última escalera De ida, ¿cuál están? Falta de bajada Sí, faltan de bajada Vamos a ir como la muchacha Que le temblaban las rodillas ¡Jajaja! ¡Arriba! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Bajando! Dicen que tienen más cuando baja uno Sí ¿Verdad? Cuando vivimos al saludo Bajamos con las piedras de acá Sí Ahí no hay escaleras ¿No? No ¿Pero veredas? ¿Te imaginas que No? No, yo creo que la es en otra parte No, sí No, desde aquí ¿Pero es el pedazo? Sí, mira, porque ahí tiene la... ¿Pero de qué se ve? Bueno, entonces ¿Qué ves? ¡Gracias! ¿Pero de qué se ve? ¡Van! ¿De qué se ve? ¡Porque se ve! ¡Van! Van! ¡Van! ¡Van! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Nos encontramos aquí con la Virgen de Guadalupe, la monumental La vista es espectacular aquí en la subida Si pueden ver Si se fijan está muy grandísima Ahora sigue la bajada, la regreso ¿Está más alta que la pirámide? Si, tiene mucho más escalones Bajamos 300 escalones en este lado Seguimos bajando ¿Está más alta que la pirámide? ¿Está más alta que la pirámide? ¿Está más alta que la pirámide? Terminando un recorrido, aquí empieza y aquí termina. Después de bajar 1400 escalones, miren como sube y baja. Miren como sube y baja.